hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 969 del manga de one piece un capítulo muy interesante como dije estas son sólo las curiosidades si no te has visto la review en la descripción del vídeo les dejaré el link para que lo hagan en este tipo de vídeos hablaré detalladamente esas cosas que quizás algunos pasan por alto y que incluso podrían estar relacionados a muchos capítulos atrás les dejo una pregunta con respecto al manga y me gustaría que me dejaran su opinión porque creen que oden soportó cinco años de humillaciones ante orochi y sus subordinados quiero comenzar a hablarles sobre uno de los temas que quizás más sorpresa causaron y es con respecto a las habilidades de los subordinados de orochi más específico los kurosumi que le servían a él la anciana higurashi con la mane mane no mi y el sacerdote de biguas emimaru con la bari bari no mi en sí lo curioso no es que los subordinados de orochi tengan frutas del diablo sino que lo curioso es las frutas que son en específico tanto la mane mane no mi como la bari bari no mi son frutas que actualmente las poseen personas muy allegadas a luffy personas que darían todo por él bonchan el actual usuario de la mane mane no mi se podría decir que ha sido el personaje que no es de la tripulación de los mugiwaras que más ha sacrificado por luffy este riesgó su vida primero en arabasta para permitirle que los mugiwaras escapen y luego en impel down si se marcó un gran sacrificio siendo el único en quedarse para que el resto puede escapar y bartolomeo el actual usuario de la bari bari no mi pues qué decir de él que ustedes no conozcan es un gran fanboy de los mugiwaras en general y sobre todo de luffy no se les hace curioso que justamente dos personas tan allegadas a luffy los anteriores usuarios de sus frutas están teniendo participación en el pasado de oden siendo sirvientes de uno de los antagonistas principales no sería de extrañarse si se ve a otro usuario más de una fruta que ya ha aparecido en la serie y más aún que éste también esté ligado en cierta parte a luffy aunque por el factor tiempo sería muy difícil que se dé aunque hay que tener en cuenta que ahora entraremos a las peleas y es aquí donde más posibilidades hay de ver gente con poderes de frutas del diablo oda podría sorprendernos y demostrarnos a más usuarios de frutas que ya conocemos aprovechando que justamente oden y sus sirvientes invadieran la capital otra cosa a tener en cuenta es cómo estas frutas del diablo salieron de guano si se supone que es un reino aislacionista y si llegaron a tener más usuarios antes de llegar a manos de bartolomeo y bonchan por lógica tanto semimaru como higurashi ya están muertos ellos al estar bajo el servicio de orochi es un hecho que se mantendrán con él hasta el final así que en vista de que se acercan los enfrentamientos ellos podrían morir en la llegada de oden a la capital algunos de los sirvientes de oden podrían matarlos o incluso el mismo oden así sus frutas reencarnarían en las frutas más cercanas pero bueno como estas frutas salieron de guano hay dos opciones a mi parecer en vista de que los piratas bestias entran y salen de guano cuando les plazca el demonio de las frutas pudo reencarnar en algunas de las provisiones de los piratas bestias y fueron estas provisiones las que se embarcaron en un viaje de salida ahí ya fuera de guano de una u otra forma llegarán con sus actuales usuarios la segunda opción es que de igual manera reencarnen en algunas provisiones pero que no sean de los piratas bestias sino de algunas personas de guano los cuales al ver que oden fue ejecutado y el reino caería definitivamente en manos de orochi y kaido optaron por abandonar este reino y buscar suerte en otros lados así se explicaría también cómo estas frutas salieron de guano ya otra opción que tampoco es descartable es que algunos subordinados de kaido ciegan con estos poderes y como ellos entran y salen de guano sean derrotados y asesinados fuera de este reino como consecuencia las frutas ya reencarnarían fuera de guano otro dato sumamente curioso que fue uno de los que más llamó la atención es el poder de la bari bari no mi como se apreció ni el poderoso oden fue capaz de sobrepasar estas barreras esto combinado con lo revelado anteriormente por el mismo oda hace creer que estas barreras son impenetrables como vimos andrés rosa pudo parar sin dificultades un king punch del isabelo y el mismo oda en una vibre card reveló que efectivamente este king punch es capaz de enviar a un jonko al suelo si la bari bari no mi pudo parar un golpe de tal magnitud y también pudo parar los ataques de oden un personaje que anteriormente ya chocó golpes con los dos piratas más poderosos que existieron ellos en su mejor momento entonces te hace cuestionar en realidad lo resistente que son estas barreras en definitiva estas barreras de la bari bari no mi podrían ser impenetrables ahora les hablaré sobre denjiro en este capítulo volvió a aparecer nuevamente y a generar muchas sorpresas su apariencia el parecido de denjiro es calcado a koushiro el maestro de zoro no es de sorprenderse que en este punto nuevamente el fandom comience a decir que denjiro es koushiro pero aquí viene el pero en este punto de la trama 20 años antes de la actualidad kuina ya debió haber nacido si se llega a dar que denjiro es koushiro entonces luego de este flashback cuando oden sea ejecutado se podría ver a denjiro salir de guano con su bebé en este caso sería kuina ahora en caso de que no sea koushiro puede ser simplemente casualidad el que se parezcan mucho o quizás oda salga con que son gemelos o algo por el estilo y de allí vendría su parecido a mí me gustaría que no sea koushiro ya que quiero ver a denjiro en la actualidad uniéndose nuevamente a los vainas rojas de igual manera en caso de que si lo sea aunque no llegue a reunirse con ellos como soro estará en esta pelea al ser soro su discípulo de forma indirecta así que apoyó de cierta manera sería épico la verdad ver su reacción cuando todo esto de guano finalice y salga por los periódicos también en caso de que tenga cierta relación con koushiro como les dije que por algún motivo sean gemelos y se separaron desde bebés prácticamente que soro cuando vea a denjiro se sorprenda del gran parecido que tiene con su maestro hay muchas opciones las cuales se pueden dar y quedarían muy bien solo recuerden que a este punto kuina ya debió haber nacido y este será el factor para determinar si denjiro si es o no koushiro otra cosa importante es que shinobu apareció aquí y justamente ella estuvo escuchando la conversación de oden con orochi antes de que oden comience a actuar ridículamente shinobu en pocas palabras se enteró que la anciana se hizo pasar por su kiyaki además sabe por qué oden actuó de manera ridícula con esto ya se pone en dudas el traidor de la alianza recordemos que shinobu anteriormente servía a orochi si bien shinobu estuvo escuchando todo esto y por eso cambió de bando tampoco se descarta la opción de que nunca haya cambiado de bando y sólo se infiltró a los vainas rojas aunque claro esto sería una misión bien secreta sólo entre ella y orochi para algunos subordinados de orochi como los ninjas de los niwabanshu podrían estar convencidos de que shinobu sí que cambió de bando todo se volvió confuso la verdad ahora porque oden actuó de forma ridícula luego de conversar con orochi es algo que muchos no entienden la única razón por la que veo posible esto es que oden estuvo consciente del gran poder que orochi ganó sólo con sus dos subordinados los ancianos con la mane mane y baribari no mi hicieron que oden recapacitara y evitara los problemas eso sin contar el gran poder de kaido que recordemos ese día sobrevolaba el castillo de orochi convertido en dragón pudieron llegar a un acuerdo de que él aceptaría el que fuese shogun siempre y cuando dejasen kuri de lado y que no lastimen a los demás habitantes oden soportó toda la humillación por cinco años por eso pero al ver que orochi rompió este acuerdo capturando a hyugoro y asesinando a sus sirvientes además de querer hacer fábricas en kuri esto ya colmó la paciencia de oden en definitiva oden pudo actuar así para proteger a todo el reino no hay mucho misterio ya por último las canciones de los niños sobre el lord idiota pudo ser algo que ellos mismos inventaron en vista de que oden no intentó recuperar su puesto de shogun no es como que oden se asustara por la transformación de orochi o kaido como ellos lo hacen creer en las canciones y sobre la reacción de oden a la muerte de roger este primero llora desconsoladamente por la muerte del que fue su capitán por poco tiempo luego cuando ya ríe pero sin dejar de llorar esta reacción fue por lo que roger provocó en la gente prácticamente se rió al ver cómo roger dio inicio a la gran era de la piratería bueno nakamas eso sería todo lo que se pudo hablar de este capítulo no fue un capítulo con muchas revelaciones fue más un capítulo puente en el siguiente ahí sí considero que se vendrá el descontrol déjenme todas sus opiniones con respecto a este vídeo y qué fue lo que más les llamó la atención del capítulo espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós no